Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te extraño todavía, todavía Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Que no me ibas a fallar, que no me ibas a abandonar Que tú siempre me ibas a amar y que conmigo ibas a estar aquí Sigo esperando por ti Y ahora, ¿quién será? La que por la mañana, llegué a mi cama Mirándome, mirándome, fíjame, me diciéndome que Y ahora, ¿quién será? Y ahora, ¿quién será? La que conmigo estará Y me acompañará Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te extraño todavía, todavía Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas, pero así engañabas mi corazón Mi corazón Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas, pero así engañabas mi corazón Mi corazón Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida Princesa, princesa de mi vida Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Pero mi manera Update Music, Dembow Music y Tsunami Records El Tsunami El Tsunami Yeah 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 каких